¿Qué es el estudio que está haciendo el gobierno federal en todo el país? Y efectivamente yo lo venía diciendo y lo venía sintiendo, porque yo donde quiera que andamos sí está más cara y es una realidad que no podemos ocultar, sí es más cara la que es una de quien saca, y yo también me hacía esa pregunta y efectivamente se hizo ese diagnóstico y ya se va a tomar cartas al asunto. De hecho se van a cerrar varias gasolineras que no se están poniendo en la regularización que está, en el precio base que debe de hacer en cuanto a combustible se refiere, pero sí estamos en el tema, están tomando cosas muy calmaditas, pero sí se están tomando cartas al asunto. Yo creo que esta es como una cuestión de oferta y la demanda, y como son dueños los concesionarios, cada quien le pone el precio que quiere, o sea como que no hay una regulación, pero ya más o menos se está estabilizando. Si ustedes se fijan yo creo que ya no tardan en ponerse las pilas, porque sí van a cancelar, ya anunció el gobierno federal, van a cancelar varios permisos ya de estaciones de gasolina. Gracias por ver el video.